¡No con cuanta! ¡Y el pido por la culata! ¡Salio paquera y con cuanta! ¡Y el pido por la culata! ¡Salio un gigante y con cuanta! ¡Y el pido por la culata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No con cuanta! ¡Y el pido por la culata! ¡Y el pido por la culata! ¡Suscríbete al canal! 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 La opción panameña, como lo es Miguel Ángel Aparicio y Huynche. Pablo Huynche. Gracias, gracias, gracias.